Y en esta oportunidad como que nos involucramos un poquito más para desde lo cultural trabajar en lo que va a ser este Carnaval y el Carnaval 2019. Nada es posible sin la participación de la Comisión Organizadora del Carnaval, que quiero destacar su trabajo, nos ha venido acompañando desde hace varios meses y también nos acompañó a lo largo del año en lo que fueron los talleres. Bueno, más que explicado está el Carnaval que vamos a tener este año, así que no me voy a extender en eso, pero sí, a modo de adelanto, quiero decirles que estamos trabajando en un proyecto para el 2019 que a partir de abril comienza, estamos buscando los recursos. La idea en primera instancia y en base a lo que salió en los talleres, queremos volver a los desfiles de Carnaval por Avenida Sarandí. Para eso debemos ayudar a que se creen escolas de samba y comparsas locales, porque una de las cosas que salió en los talleres, que no es el mismo Carnaval de Artigas, que es exclusivamente escolas de samba, aquí tenemos comparsas. Entonces debemos fortalecer esa identidad, tanto uruguaya como brasileña, y que es muy arraigada aquí en esta frontera. Bueno, la idea es que podamos tener al menos dos comparsas y dos escolas de samba para el año que viene. Para eso necesitamos, como bien lo decía Groncho, el involucramiento de la comunidad. Es importantísimo que la comunidad absorba esta idea y se comprometa y nos ayude a trabajar. Nosotros vamos a trabajar junto a ellos y vamos a golpear puertas, vamos a ir al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Turismo, vamos a hablar con los colegas de la región, con la Intendencia de Artigas, para de alguna manera los pueda ayudar a lo largo del año a que mediante talleres logremos para el año que viene contar con eso. Así que es el primer paso para el Carnaval 2019 y que creemos que debemos ir avanzando paso a paso. Agradecerles a cada uno de ustedes la presencia, agradecerle a Pablo, el Rey Momo que nos acompaña año a año, a Nathalie porque también nos acompañó durante dos años, y darle la bienvenida a Michelle que nos va a acompañar. Estaremos organizando con ellos la recorrida en los distintos tablados, a las distintas localidades y a los distintos bailes de nuestra ciudad. Agradecer también a cada uno de los tablados que creyó en este Carnaval de este año. Tenemos muchos tablados nuevos que se presentan por primera vez y algunos que ya nos acompañan desde hace muchos años. Y también a las agrupaciones, cada una de ellas que nos ha demostrado mediante su esfuerzo que es posible realizar un Carnaval y que es posible llevar la alegría a los distintos barrios de nuestra ciudad.